Pasamos a las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV, IH a la izquierda plural sobre la política económica de este Gobierno respecto al rescate del sistema financiero y su contraste con un necesario rescate a los trabajadores. Para la defensa de la interpelación tiene la palabra el señor Garzón. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, subo a esta tribuna a reclamarle, a exigirle un plan de rescate ciudadano. Un plan de rescate ciudadano en contraposición con un plan de rescate bancario, con los planes de rescate bancario que está aprobando este Gobierno. Desgraciadamente he de decir que lo hago desde un atril devaluado. Este atril está devaluado como devaluada está esta Cámara. Esta Cámara, este atril, que en otro tiempo fueron representación de la soberanía nacional. Que fueron, en cierto sentido, podríamos decir, la cristalización de los sueños democráticos de este país. Y, podríamos decir, incluso con más fuerza y más verdad, podríamos decir que lo más importante es que fueron el lugar donde se debatía sobre el proyecto de país que se quería como sociedad. Sin embargo, ¿qué nos queda hoy de eso? Desgraciadamente parece que solo nos queda la apariencia de lo que pudo ser. La apariencia de lo que pudo ser porque hoy somos conscientes de que no es una democracia lo que estamos viviendo, de que no estamos aquí, en esta Cámara, con unos instrumentos que nos permitan poder decidir cómo organizar nuestra sociedad, sino que esas decisiones se toman desde otras instancias a las que no tenemos como ciudadanos accesos. Sabemos que este sentimiento es masivo. Lo sabemos porque lo vemos continuamente en las calles. Lo vemos en el 15M, lo vimos en todas las manifestaciones a posteriores del 15M y lo vamos a seguir viendo. Pero también lo vemos en las encuestas. En encuestas que se refleja que la ciudadanía ya no confía en un sistema político, que no le ofrece soluciones. En una ciudadanía que crece su frustración a la misma velocidad que crece la tasa de desempleo, el hambre, la miseria y la desigualdad en este país. Y es así porque este Gobierno, en última instancia, no está representando a los ciudadanos. Está, en última instancia, abandonando a esos ciudadanos, metiéndolos en un cubilete y arrojándolos a un sin futuro, porque eso es, desgraciadamente, hacia lo que nos lleva este Gobierno. Por eso podemos decir que este Gobierno y esta Cámara y este Atril han perdido una legitimidad, se ha desvanecido, se ha trasladado a la calle, pero por una razón muy sencilla. Y es tan sencillo como que no es el Gobierno el que está ayudando a los ciudadanos. Piénselo, señor ministro. ¿Quiénes son los que están ayudando hoy en día a los ciudadanos? ¿Quiénes son los que se ponen delante de la policía para evitar que a los ciudadanos les dejen sin casa? ¿Quiénes son los que ayudan a los desempleados? ¿Quiénes son los que ayudan a aquellos ciudadanos jóvenes que tienen que exiliarse de nuestro país porque no encuentran esperanzas de futuro aquí? ¿Quiénes son? Desde luego no es este Gobierno. Este Gobierno que dedica todos los recursos económicos y de tiempo a rescatar al sistema financiero y no a rescatar a la ciudadanía. Este Gobierno que es precisamente el que no hace nada con esos desahucios, el que permite que la policía tenga que cumplir esas leyes para darle la vivienda de la gente que perdió su empleo. Un empleo que se consiguió en el modelo de Estado que habían construido el Partido Popular y el Partido Socialista. Un modelo de crecimiento de una burbuja inmobiliaria que se adornaba con discursos de decir siempre vamos a seguir estando igual de bien. Un empleo que han perdido y que ahora pierden sus casas y ante el que el Gobierno no reacciona, pero sí reacciona la calle, poniéndose de lado de los desahuciados, de aquellos que son los más desamparados y los más desfavorecidos por esta situación. El Gobierno, sin embargo, señor ministro, lo que hace es socializar las pérdidas de esta crisis, lo que hace es socializar las pérdidas igual que si privatizaron las ganancias, porque durante toda la burbuja inmobiliaria aquellos sujetos económicos, las constructoras, las inmobiliarias, las grandes fortunas, los grandes bancos, no compartieron sus ganancias con la sociedad, no lo compartieron. Al contrario, aprovecharon todos aquellos instrumentos como los paraísos fiscales para seguir enriqueciéndose a costa del resto de la sociedad. Y hoy, cuando esos mismos sujetos, cuando esas mismas grandes fortunas y grandes empresas nos conducen a esta crisis económica, ante lo que nos encontramos, es ante un Gobierno que presto acude a salvarles sus negocios y a socializar las pérdidas. ¿Cómo es posible, señor ministro, que este Gobierno justifique un rescate de 100.000 millones de euros cuando ya hemos tenido ayudas al sistema financiero de más de 100.000 millones de euros también antes de este nuevo rescate? ¿Cómo es posible que este Gobierno no se haya planteado la posibilidad de hacer ese plan de rescate ciudadano que hoy demandamos? Sé, señor ministro, que me va a contestar que salvar al sistema financiero es una imperiosa necesidad para reactivar la economía. Pero, en primer lugar, es falso. Y, en segundo lugar, no va a funcionar, incluso aunque fuera cierto, las medidas del Gobierno. Por una razón muy sencilla, señor ministro, no estamos salvando el sistema financiero. El sistema financiero no es solo aquellos nombres que adornan los edificios, con nombres como Bankia y demás. El sistema financiero es un conjunto de actores que va más allá de ese nombre. Son también los trabajadores del sistema financiero. Son los accionistas, son los depositantes, son, en última instancia, un conjunto de sujetos. Pero a esos no se les está salvando, señor ministro. Si se hubiera salvado el sistema financiero, el año pasado no se hubieran perdido 14.000 empleos en todo el sistema financiero. De modo que podemos entender que todos los recursos empleados por este Gobierno no han sido para salvar el trabajo a los empleados del sistema financiero. Tampoco lo ha sido para salvar a los accionistas. Tenemos el caso de Bankia, en el cual podemos decir que incluso el Gobierno no ha hecho nada para evitar que se estafara a los accionistas de Bankia. Tampoco a los estafados por las estafas preferentes, que van a tener que asumir las pérdidas de un timo que les hicieron sin ninguna obstrucción por parte del Gobierno. E incluso podríamos decir también que a los depositantes tampoco se les salva porque el Fondo de Garantía y Depósitos se está utilizando para otros fines que no son para dar la confianza a esos depositantes. Y por no hablar del empobrecimiento al que se les está sometiendo a toda la ciudadanía con las medidas de austeridad de este Gobierno. En definitiva, si no está salvando a estos sujetos, ¿a quién está salvando el Gobierno? El Gobierno está salvando, señor ministro, claramente a los acreedores de los bancos españoles, a los tenedores de bonos de los bancos españoles. ¿Y quiénes son? Pues solo hay que ir a consultar los datos oficiales para comprobar que la mayor parte de la deuda de los sistemas financieros españoles la tienen los bancos alemanes y los bancos franceses. Es a ellos a quienes se están rescatando, es a los bancos alemanes y a los bancos franceses a quienes se están rescatando con el dinero de la Unión Europea, con nuestro dinero en última instancia. Y es así porque si se hubiera dejado quebrar a los bancos, los principales perjudicados serían esos bancos alemanes y esos bancos franceses, fundamentalmente, que tendrían que haber asumido las pérdidas y podría haberse dado un efecto dominó. El Gobierno, al hacer estas medidas, lo que hace es salvarle los negocios a estos sujetos a costa del resto de la sociedad. Es tan claro, señor ministro, que el rescate español ha sido debatido y aprobado en el Parlamento Alemán y no aquí. Es tan claro que quienes debatían en el Parlamento Alemán y quienes aprobaban y querían apoyar esa medida de rescate reconocían que era un rescate a sus propios bancos y no a la economía española. Sin embargo, señor ministro, mientras esto ocurre, el Gobierno lo que hace son implantar duras medidas de ajuste sobre la ciudadanía, sobre la población española. Y dice que está triste que el Gobierno no quiera hacerlo, pero realmente, si el Gobierno está encantado, si por primera vez puede hacer todo lo que pretendía hacer y echarle la culpa a otro, al FMI, a la llamada troika, a la herencia recibida, a Zapatero, por supuesto que tienen responsabilidad. Pero ¿qué es lo que hace que le obliga al Gobierno a rescatar bancos y no a rescatar a la ciudadanía? ¿Qué es lo que le obliga al Gobierno a no dejar de pagar al sistema financiero, a no dejar de pagar los compromisos con el Ministerio de Defensa y así dejar de pagar los compromisos con la sanidad y la educación? A eso no le obliga otra cosa que no sea la ideología de este Gobierno, es decir, el modelo de sociedad que subyace detrás de toda política económica de este Gobierno, un modelo de sociedad profundamente injusto, un modelo de sociedad que promueve la desigualdad. En esencia, por lo tanto, nos encontramos ante un Gobierno con una ideología muy clara, muy nítida y que refleja que apoya una minoría social en este país a una minoría que, en cualquier caso, se apoya sobre una mayoría los votantes del Partido Popular que, por otra parte, han sido profundamente estafados cuando el Gobierno no cumple su programa electoral, que era, como decíamos ayer, el único hilo de legitimidad que le conectaba con la ciudadanía. Ese hilo de legitimidad que el Gobierno renuncia a mantenerlo incumpliendo el programa electoral y, por lo tanto, gobernando de forma ilegítima y sin ninguna intención de convocar un referéndum como nosotros le pedimos, como le pide la calle. Una calle que demanda más democracia, que demanda recuperar las instituciones democráticas, que demanda que la ciudadanía, en última instancia, pueda tomar decisiones y pueda influir en las decisiones que le van a afectar a su vida y a la forma de organizarnos como sociedad. Se podrían hacer muchas cosas, señor ministro, con un plan de rescate ciudadano. Se podrían impedir los desahucios, que son una de las principales preocupaciones. Se podría evitar el hambre que está surgiendo en nuestro país. Se podrían tomar medidas drásticas para evitar que 600.000 familias, que hoy en día no tienen ningún ingreso, pudieran sobrevivir sin tener que depender de un colchón familiar, que es, en última instancia, también, lo que el Gobierno ha derivado toda su política social en el colchón familiar. Sin embargo, el Gobierno lo único que hace es limitar los sueldos del sistema financiero de los grandes banqueros a 500.000 euros anuales. Pero, sin embargo, el mensaje que le lanza a los parados que están recibiendo una prestación es que tienen que trabajar gratis. Ese contraste, esa forma de entender la sociedad, es un mensaje muy claro que nos está quedando a nosotros, que nos está quedando la ciudadanía. Un mensaje que claramente se ve por la diferente vara de medir, por la forma de asumir y afrontar problemas sociales como son la corrupción, la delincuencia de cuello blanco u otros elementos que reflejan que este Gobierno lo único que está buscando es tapar agujeros a la banca. Tapar agujeros a la banca, como decía antes, alemana y francesa, fundamentalmente, a costa del resto de la sociedad, a costa de nuestros impuestos. Se ha dicho, lo ha reconocido el presidente del Gobierno hace un momento, señor ministro, hoy los impuestos españoles, la mayor partida que se va de esos presupuestos generales del Estado es para pagar intereses de la deuda, intereses en gran parte profundamente ilegítimos, intereses que se derivan de mecanismos financieros y económicos de una estructura europea profundamente injusta y sin sentido, por la cual el Banco Central Europeo financia el 1% a los bancos y a los Estados, pues les deja tener que acudir a un mercado y conseguirlo al 5, al 6, al 7, si no más. Esa arquitectura hace que al final los Estados tengan que endeudarse y que nuestros impuestos, lo que pagamos con nuestro trabajo, pues tengamos que dedicarlo a pagar a esos sujetos que han estado especulando contra nosotros mismos. Y mientras el fraude fiscal campa a sus anchas, mientras los delitos de cuello blanco se quedan prácticamente sin investigar, mientras este y el anterior Gobierno indultan a los pocos banqueros que han podido ser imputados por diferentes cuestiones, mientras eso sucede, el contraste es un Ministerio del Interior que acude presto, raudo y eficaz a llamar a la policía a detener cuando son los pobres y los comunistas los que están haciendo actos simbólicos para denunciar esta gran estafa. Ese contraste también lo ve la ciudadanía y el Gobierno haría mal en ignorarlo. La última interpelación, señor ministro, que tuve la oportunidad de hacer aquí, a usted también, le decía que, con respecto a la comisión de investigación que jamás se aprobó y que no parece el Gobierno que quiera aprobar, envidiaba algunos aspectos de la democracia estadounidense que permitían mayor transparencia de lo que hoy se permite, por ejemplo, en esta Cámara. Hoy le traigo otro ejemplo, el ejemplo de Islandia, un ejemplo de una sociedad que consigue abrir un proceso constituyente, que consigue investigar y responsabilizar y culpar a los banqueros, que consigue ponerse a las riendas de su futuro. Y es lo que queremos para esta sociedad. Queremos un proyecto de país, tenemos un proyecto de país y queremos instituciones que nos permitan ponerlo en marcha. No hay instituciones como esta, totalmente neutralizadas por el Gobierno y por el diseño de la arquitectura de la Unión Europea. Por eso, nosotros insistimos en que la legitimidad se ha trasladado a la calle y con ellos nosotros vamos a estar este sábado manifestándonos en Madrid, reclamando más democracia y, sobre todo, un modelo de país que el Partido Popular y este Gobierno no tienen cuando claramente se posicionan del lado de los bancos y no de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Señor Barzón. Señor ministro, precisamente porque creemos que debería residir aquí, en este Parlamento, la soberanía popular. Es por lo que denunciamos la deriva autoritaria de este Parlamento y denunciamos que no se están dando las circunstancias para que esto sea el lugar donde reside la soberanía nacional. De hecho, y a modo de anécdotas, y toda la ciudadanía comprenderá que no tiene ningún sentido que el grupo que da soporte al Gobierno, el Partido Popular haga diez preguntas de control al Gobierno y la oposición izquierda unida solo puede hacer una. Eso es una deriva autoritaria porque todos hemos escuchado la naturaleza de las preguntas del Partido Popular. En cualquier caso, lo más importante quizás sea su proyecto de país. Yo sé que el Gobierno dice que quiere recuperar el crecimiento económico, que quiere recuperar el empleo. Pero lo que digo es que lo quiere recuperar cambiando el modelo de sociedad. Lo quiere hacer porque quiere convertir a España en una especie de China que sea un país potencialmente que exporte sus productos y lo haga de forma competitiva, pero una competitividad entendida como bajos salarios. Por eso, la disminución en los gastos en el presupuesto a investigación y desarrollo. Yo sí valoro las medidas del Gobierno, lo que pasa es que no las comparto. Precisamente por esta cuestión, por el modelo de sociedad que subyace a esta visión de cómo tiene que ser la economía, cómo ha de crecer la economía. Usted sabe perfectamente que le planteo muchas posiciones en la Comisión de Economía y, por lo tanto, no tengo tiempo suficiente aquí para ir desglosándole todo nuestro programa electoral, nuestro proyecto de cómo debe de crecer nuestra economía. Pero sí le diré una cuestión, señor ministro. Lo que yo digo sobre el endeudamiento es tan fácil de comprender de por qué el Gobierno se endeuda para pagar a los acreedores internacionales, poseedores de los bonos del sistema financiero, o por qué se endeuda para pagar helicópteros de combate, aviones de combate, misiles y no se endeuda o restringe el techo de deuda y el techo de gasto para la sanidad y la educación. Esas son opciones, elecciones que ha tomado este Gobierno que solo se pueden explicar desde la ideología. Habla usted también de mercado laboral. A lo mejor a usted no le parece un hecho anecdótico, pero a mí me parece bastante simbólico. Precisamente la Comisión de Empleo nos han advertido de que en los próximos meses vendrán dos comisiones del Parlamento alemán, la de presupuestos y la de empleo. Podría ser casualidad, pero yo no lo creo. Yo creo que vienen realmente a comprobar cómo estamos haciendo las cosas, porque son realmente ellos quienes deciden. Por eso decía antes que se había aprobado el rescate en el Parlamento alemán y no aquí. Aquí no lo hemos debatido. Aquí no hemos debatido el memorándum ni parece que el Gobierno tenga intención de debatir con el resto de grupos, el resto de política económica, si no es profundamente obligado por las circunstancias. Por supuesto que mañana hablaremos del Banco Malo y sí, seré yo también quien tenga la oportunidad de hacerlo, del Banco Malo y de las reformas financieras, de otra nueva reforma financiera más de un Gobierno. De hecho, solo hay que sumar cuántas reformas financieras ha hecho este Gobierno y el anterior y sumar todo tipo de reformas e iniciativas que toma para salvar a la ciudadanía, para comprobar cuáles son las prioridades de este Gobierno. Y sí, el Banco Malo, el endeudamiento, la burbuja inmobiliaria. Ya hemos debatido de estos temas en la Comisión de Economía y sabemos que los bancos hoy tienen un gran cúmulo de activos, activos heredados de esa burbuja inmobiliaria. Están sufriendo la resaca, tienen viviendas, suelo y otro tipo de activos que no valen lo que dice que vale. Y ahora el Estado se los va a comprar a un precio, a un precio por supuesto muy superior al precio de mercado. De esa forma se socializan las pérdidas, por más que el Gobierno intente disfrazarlo con alguna retórica, retórica como la que usó para Bankia, una entidad profundamente quebrada por sus relaciones con el sector inmobiliario y de la construcción y sus íntimas relaciones con el sector político conservador madrileño. Esa entidad quebrada profundamente y que ya está en juicio y afortunadamente seguirá y podremos saber lo que ha pasado, una entidad que ha sido rescatada por el Estado y ahí hay una socialización de pérdidas tan evidente que ni el Gobierno puede ignorarlo. Y por supuesto, en definitiva, nosotros sí tenemos un proyecto de país y eso es lo que nosotros estamos demandando, un proyecto de país con más democracia, que la economía no es efectivamente solo la prima de riesgo. De hecho, usted sabe que en otras ocasiones lo que nosotros juzgamos es que su proyecto económico precisamente no va a funcionar. No va a funcionar porque parte de premisas erróneas, lleva un modelo de sociedad con más desigualdad, más miseria y, por supuesto, más estallidos sociales, porque no hay sociedad humana que pueda tolerar lo que desde la troika se impone y el Gobierno asume como propio, pero a nadie se le escapa. Y eso es lo que se escucha en la calle, en cualquier parte y en las manifestaciones. Es que realmente no es este Parlamento ni es este Gobierno el que toman las decisiones, sino precisamente esas entidades internacionales de la llamada troika. Por lo tanto, señor ministro, tendremos muchas más oportunidades, pero queda aquí constancia de nuestra posición como denuncia del no proyecto de país de este Gobierno que nos deja sin futuro a toda la población y permítame la apreciación especialmente a los más jóvenes. Muchas gracias. Acabó su tiempo. Gracias. Señor ministro de Conocencia. Sí, señor Garzón. Sí, quisiera responder porque las alusiones han sido... Póngase de pie, por favor. Si no, no le veo. Quisiera responder porque las alusiones han sido bastante claras. Quisiera tener la oportunidad de decir algunas palabras. Señor portavoz, me sorprende que usted me pida respeto en esos términos, precisamente. Yo respeto a cualquier diputado y diputada del Partido Popular y a su grupo parlamentario. Lo único que estoy haciendo ver es que grupos minoritarios como el nuestro tienen la voz profundamente restringida como consecuencia de decisiones que han tomado en esta Cámara, una Cámara controlada en mayoría absoluta por el Partido Popular. Y lo que le he dicho es que el Grupo del Gobierno tiene diez preguntas de control al Gobierno, tiene diez mientras nosotros tenemos una. No, tiene diez de cupo mientras nosotros tenemos una. Y el otro, el Partido Socialista, otra diez y el resto una. Las capacidades, el número de conjunto de iniciativas que podemos presentar son irrisorias. Nos dejan profundamente sin capacidad de debatir qué es lo que nosotros queremos hacer y de lo que se caracteriza este Parlamento. De hecho, si el Gobierno y el Grupo Parlamentario le parece que quisiera hacer limpiar la imagen que yo supuestamente le estoy diciendo de autoritarismo, pues yo le insto al Grupo Parlamentario a que le pida a su Gobierno hacer un referéndum sobre un programa electoral que está incumpliendo radicalmente. Eso es democracia. Muchas gracias. Señor Garzón, acaba su tiempo. No. Solamente quiero aclarar lo siguiente. Como presidente… Un momento. Un momento. Un momento. Como presidente en este momento del Congreso, quiero aclarar algo que el resto de los señores diputados parece conocer, pero que me gustaría explicarlo y es que los acuerdos sobre el reparto y los cupos de preguntas son acuerdos de la Junta de Portavoces y habitualmente se producen exactamente en las mismas condiciones desde hace muchísimos años. Por lo tanto, no es un tema ni en su momento del Partido Socialista ni en este momento del Partido Popular. Son acuerdos de Junta de Portavoces y hay un reparto sobre el número de preguntas. Al margen de los debates políticos que quieran ustedes tener, en el que yo, lógicamente, no pienso intervenir. No, no le voy a dar la palabra a nadie más. Acabo el debate. Pasamos al siguiente punto de orden del día.